Desde la aparición de la vida, hace 3.700 millones de años, nunca hubo tanta biodiversidad como en el presente. Brasil es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta y ocupa el quinto lugar entre los de mayor población humana. Los brasileños representan el 2,7% de la población mundial. Actualmente, viven en la Tierra 7.000 millones de personas. Si separaran una al lado de la otra, ocuparían un territorio comparable al de Zanzíbar, una pequeña isla del Océano Índico. En ese océano se encuentra también la enorme isla de Madagascar, donde la agricultura, la minería, la caza y el aumento de la población están destruyendo la biodiversidad. Brasil, Zanzíbar, Madagascar, 11.200 kilómetros. Desde el origen de la vida hasta el presente, 3.700 millones de años. ¡Gracias! ¡Gracias!